hola cómo están chicos de line out ya y bueno pues ya habían visto los accesorios de la cámara deportiva y bueno este unboxing es de este palo de selfies les voy a dar las razones por qué y cómo este palo de selfies tiene piezas separables como lo vemos aquí trae esto y trae lo que viene siendo el ajustador para el celular aparte de que esta marca blog brazo de para selfies tiene mierda literal ya la embarré mierda qué asco ese pollo bueno abraza tiene una abrazadera ajustable para celulares de hasta 5.5 pulgadas tornillo de uno de un cuarto para ajustar la cámara este tornillito que es el que va literalmente aquí que por eso lo compré porque con este selfies puedo no sólo usarlo para mi celular sino también para mi cámara deportiva y bueno es color negro vamos a abrirlo para ver cómo viene y qué trae este es el auto ajustable lo compré por esta razón porque éste se puede poner aquí y con este mismo voy a poder grabar desde aquí como si fuera un triple tripié para los para los cómo se dice para los vídeos del canal y bueno aquí tenemos el palito desde cien de unos de un metro cinco centímetros me gustó no sólo por su sencillez sino porque como se llama lo puedes meter al agua sin ningún problema y por lo mismo de que se le trae el es el accesorio también lo podemos ocupar con éste también para tomar las vistas de los selfies y para él para el acceso de la cámara que es para la versión acuática el protector y estas combinaciones pues es más fácil grabar y todo el desmadre no y también para tener el accesorio para montarlo en la cámara en el celular para poder grabarlo como en este momento el costo es de 85 pesos marca blot brazo para selfies brazo extendible hasta 100.5 metros tiene una abrazadera ajustable tornillo de 1 y 4 perilla de cabeza que es esta para apretar o disminuir la presión en este lado la correa pero bueno y bueno hasta ahorita sería todo es bastante económico es muy sencillo la verdad no es así como que el gran lujo pero pues para lo que lo queremos nos va a funcionar y pues esperando que con esto mejoren mis videos de los canales de criadero de tortuguero de manualidades y demás esto ha sido todo por hoy espero que les guste hasta la próxima